¿Cómo están gente? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy estamos en otro video de Among Us Con Sofía Hola Con Diana Hola Con Néstor Hola Y con César Y yo al final, ¿no? Hola Vamos a jugar aquí Les voy a decir algo que no me va a la Vanessa Yo tampoco Bueno, vamos a jugar otra partida de Among Us El video anterior Y comenzamos Ya empezó Me tocó tripulante otra vez Bueno, voy a hacer misiones Oh, mira, ¿dónde mismo? Tengo esto de aquí César me está aquí viendo muy sospechosamente Una, acá y otra Me estoy estrellando con todo No ¿Por qué? Diana, ¿por qué presionas el botón? No, Carlos A ver, a ver, plebes Me encontré a Carlos por los pasillos donde están los escudos Lo iba a reportar Pero en el momento César Digo, Diana Tocó el botón, plebes Y no vi a nadie cerca Yo me fui Y Diana se quedó sola con Carlos Y de la nada Carlos murió Y Diana se quedó campeando el botón ¿Qué dice? Para cuando fuéramos Yo voto por Diana Yo voto por Diana Sí, yo también ¡Sí! ¡Amamos! ¡Sí! ¡Musticia! ¿Qué es lo rápido fue eso? Gracias por vengarme Tenía que ser a mí, ¿no? Me hubiera quedado espiando ahí Si no me hubiera ido al escáner De hecho, Carlos, te estabas siguiendo para que me siguieras tú Para que vieras que no era el laido Sin poder, sin fin ¡Agárrate! ¿Ya? Ahí está ya ¡Sí! Y comenzamos la siguiente partida ¡Vamos! ¡Cance! Ah, me voy a tocar tripulante Qué mal Bueno, 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 bueno Otra vez esta misión de aquí Ah, bueno Vamos a hacer las hojitas Hojita, hojita, hojita No cae, no cae Ahí está ya Misión completa Aquí tengo otra misión ¿Puedes dejar que... Ay, no Bueno, al menos voy a completar mi misión ¿Por qué me mató? Todos vayan al basurero Ok Yo ya estoy El basurero Yo ya estoy Listo Y bueno, ¿qué ha pasado aquí en el basurero? A ver, hay que esperar ¡Ah! ¡Mi cadáver! A ver, me encontré el cadáver de Carlos en comunicaciones Intenté revisar a ver si había alguien Pero no ¿Dónde está mañana? No había nadie en cerca Sí ¡Wow! Yo estaba llegando desde cafetería No puede ser un mami ¡Wow! ¡Wow! Puede que sea Diana Ya que siempre mata a Carlos primero Ajá Así que yo por si acaso Votaré por Diana ¡No! Yo... Yo puedo la... Yo he hecho mucho de Diana ¿Qué dices en tu defensa? ¡Pati! ¿Quién votó? ¿Quién votó las veces por la mano? No, Vanessa ¿Qué piña? ¿Piñas? Bueno, el basurero Ay, ¿cómo es posible que no hayas matado a la Diana? No, mancha Bueno, me voy a terminar esta misióncita Porque siempre me mata a mí primero Terminar mi tarjetita Oh, esta sí me salió la primera Bueno, ahora esta Voy a esperar Esperar, esperar, esperar Un cadáver Bueno, voy a terminar haciendo misiones Electricidad No tengo miedo de ir a electricidad Lo sé Dónde, dígamelo ya A ver, yo tengo la tarea de los judos Y les iba a decir Pues... Pero no, no, no Luego no les dije Luego, escuché a Carlos decir que había un cadáver Entonces me puse a buscar por todo el mapa del cadáver Nájelo Del cadáver Yo sigo diciendo que es Diana A ver Es la Bane Carlos primero Es la Bane Es Diana La Bane Justicia 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 Yo siempre dije Yo estaba viendo cómo mataban a César Yo estaba viendo cómo mataban a César Vi cómo le clavaron Vi cómo le atravesaron un cuchillo por la frente Me comió Me deslozó el vidrio Te comió Me deslozó el vidrio Otra, otra, otra Vamos Parampam, parampam Y comienzamos Comienzamos A ver una partida que me toque ese impostor Misiones Están acá A ver Escudos Y pum Escudos encendidos Teclo electricidad Electricidad Tengo dos misiones A la vez Este es sola Apriendo una Y aquí está La mitad de la otra Voy a tocar el reactor Por aquí no es ¿Dónde es reactor? Ya, reactor Uh-oh Este así No Bueno Voy a intentarlo otra vez Chicos Todos nosotros estamos juntos James, Diana y yo Estamos juntos Yo estaba con James No, no es cierto No es cierto No es cierto Ellos dos están en café A la médica Yo me fui No, no seas mentiroso A la reactor Hacer una tarea Y vi el cadáver del Carlos Y Vanessa estaba sola Mentira Estaba en En almacén Con Néstor Estaba sospechando De Carlos Estaba en almacén Con Néstor Es Diana Diana siempre mata Carlos No es cierto A ver Tú dijiste que está Tú dijiste que estabas conmigo Cuando no era cierto Sí, estaba contigo Estabas ahí No, yo estaba con el Chester de América La Diana Esa tarea Si no la van Eso es rollo Si no se la van Eso es rollo Sí Pero porque siempre Me matan a mí Sí, hijos Testa A la almacén Pero sí Dije que no era yo No importa Es que sí estaba Sí estaba Ahí Yo no sé Yo estaba haciendo El Simón Dice Y me clavo un cuchillo En la espalda Pues me dice Normal Y me dice Como que no es nada Dije eso Y pues Me decía todo Y pues me amamos La traición Otra vez No tengo nada Aquí en la médica Tengo tres de electricidad Un reactor ¿Por qué no ayudan? ¿Por qué no ayudan? Ahí está Ahí está Ya ayudaron Chicos Me traumé Estaba pasando por El 02 Y vi a Diana Saler de una alcantarilla No Y también Cuando pasó Lo del Lo del sabotaje Ella se movió Justamente cuando empezó ¿Qué dices en tu defensa Diana? Voy a salir por Diana Yo también voy a votar por Diana Yo votaré por Diana Yo voto por el César Es Diana Es Diana Es Diana Siempre encontramos al impostor De una Y empieza Oh Meteoritos Me falta un poquito Voy a apagar las luces Voy a descargar los archivos Asesino Bueno Bueno voy a terminar Descargar los archivos Descarganse 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 Descargaron No voy a arreglar la luz ¿Quién lo reportó? A ver Yo fui a la alcantarilla Para O sea Nada más Porque sí Y encontrar a Carlos Haciendo la misión De los asteroides Ajá Me voy Quiero arreglar la luz Pero me da curiosidad Volver Vuelvo Y veo el cadáver muerto Y también estaba con Con César Entonces Es César Antes había ido Yo me fui El cadáver muerto Yo me fui cuando Néstor se fue Antes que yo había ido Me fui atrás de él Carlos y César Estaban juntos Así que sí Yo Yo voto Yo voto por César César Será César Yo estaba haciendo una avición Y yo voto por César Es Chims Es Chims Y yo también voto por César Es Chims Es César Es Chims Sí Lo funaron ¿Son cuántos? ¿Yo no soy? Lo funaron Siempre encuentran El impostor de la primera Ay, que pros somos Era, ya me morí Y siempre Al Carlos Pobre Carlos ¿Por qué me matan a mí primero? Siempre me matan primero Empieza más grande ¿Por qué eso? No Y empieza Y empieza Y empieza ya Otro video de tripulante Jack 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 A ver, aquí no tengo nada ¿Qué hace César aquí? Oh, César no es, César no es el impostor Acaba de tirar la basura Bueno Voy a descargar el archivo A ver, a ver, a ver Ok, Sofía tampoco es ¿Quién será entonces? ¿Tarjeta? No Dionita, no Te vi saliendo, Dianita De administraciones, Dianita A ver, yo tengo Yo tengo la tarea de los estudios Ya, 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 ya Hacía Diana Diana se estaba yendo de administraciones Y se quedó haciendo una tarea falsa Voy a probar que no soy yo Porque tengo la tarea de los estudios La verdad es que yo sí sospechaba de Diana Ya que la había visto salir de una alcantarilla No, ya no viene de una alcantarilla ¿Cuántas veces se los tengo? ¿Qué quiere decir? Que voto por mí mismo Y la Diana había votado Sí No ¿Por qué siempre a mí? Te tienes que abrir por mí Siempre al carro Pobre carro Yo estaba yendo Yo estaba yendo ¿Cómo se dice? A utilizar la tarjeta No Bueno, otra partida de tripulante ¿Por qué se hace esto? Bueno, seguimos Y luego Y empieza ya Otra vez Bueno, venimos aquí a asteroides Tengo aquí una misión Oh, Sabu tiene un reactor Bueno, vamos a ir al reactor 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 Genial, nadie fue yectado Bueno Entonces tenemos que Oh, iba pasando por O2 Arreglo, arreglo Ocho, cinco, ocho, ocho, nueve Buenardo Dicieron la administración Bueno No, 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 no Chicos, yo antes había hecho reunión de emergencia Porque sospeché mucho Que estaba siguiendo mucho al Carlos Y no fue electricidad activar la misión Que hace que solo le des clic al medio Y ya se Ya se estaría completada Sospecho mucho del Carlos Pues yo acabo de encontrar El cuerpo de Diana En cafetería No había nadie cerca ¿Quién sos? Miré pasar a Miré pasar a Néstor Pero No miré a nadie más Yo digo que es Carlos No creo Yo voy a votar por Néstor Oye Ah, ¿por qué? Bueno, es que me tocaba ser el impostor ¿Por qué esa tarea era así? Justicia Bueno, entonces aquí el video de hoy Espero les haya gustado Bye, bye, bye Adiós Do you like